Hola a todos, mi nombre es Naira Iman, soy de la ciudad de Lucán, Buenos Aires, Argentina. Esta es mi escuela de danza, se llama Naira Dance School. Estoy hoy con ustedes para enseñarles algunas cuestiones y tips posturales y algunos pasos básicos para poder empezar a bailar danzas árabes o belly dance como comúnmente hoy en día lo conocemos. Espero que les sirva y espero que acompañen bailando del otro lado de la pantalla. Bueno, les voy a comenzar hablando de cómo es nuestra postura inicial para comenzar a bailar y la importancia que tienen nuestros brazos. Nuestros brazos siempre deben estar en una posición cómoda, pero tienen que buscar líneas en un comienzo. Por eso es muy importante que seamos conscientes de nuestra postura. Ahora, siempre voy a comenzar panza adentro, cola adentro, trato de llevar mi abdomen siempre lo más contraído posible y mi pelvis lo mismo, siempre se mantiene adentro. Ahora, todo esto lo voy a buscar desde una flexión, va a ser mi flexión de mis piernas y mi pecho lo voy a llevar hacia arriba. El mendón hacia arriba también, mi mirada hacia adelante siempre y siento que tengo un hilo imaginario que me traspasa todo el eje de mi cuerpo y va a terminar en la tapa de mi cabeza que apunta hacia el derecho. Siento que estoy hacia arriba tirada por ese hilo imaginario, ¿sí? Entonces, desde esta posición inicial es que voy a empezar a pensar todos mis movimientos y sobre todo voy a armar la línea de mis brazos. Los brazos en la danza árabe son súper importantes y son súper expresivos de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, desde esta posición voy a buscar llevar mis brazos a la segunda y voy a tratar de sostener, sostenemos ahí por unos segundos, tratar de crecer desde mi cuello, que mis hombros se mantengan siempre hacia abajo y desde acá voy a tratar de hacer rotación de mis muñecas. El movimiento que vamos a ver mucho en las manos de las bailarinas de danza del vientre, ¿sí? O de danza árabe o belly dance, como ustedes lo conozcan. Esta rotación desde afuera hacia adentro de mis manos es lo que tengo que practicar sin perder esta amplitud del torso y sin perder esta línea de mis hombros que no debe perderse, ¿sí? Sino que tiene que hacerte marco a lo que van a ser mis manos, ¿sí? Deben sostener mis brazos, siempre los voy a sostener pensando desde los homóplatos, en mi espalda, ¿sí? Y ahí voy a mantener mi postura para poder practicar la rotación de las muñecas. Y las voy a llevar hacia adelante, las voy a llevar hacia el costado. Ahora las voy a llevar a mis brazos a una brecha, hacia arriba, ¿sí? Y sigo rotando mis muñecas. Rotan las muñecas. Me voy a ir un poquito más atrás, así pueden verme. Me rotan las muñecas, rotan las muñecas. Hago una segunda posición, cierro los brazos, los abro y bajo, ¿sí? No siempre nuestros brazos van a estar en una segunda posición o en una B hacia arriba, sino que también pueden estar acá abajo, ¿sí? Y pueden ir tomando distintas formas como lo habitualmente visto. Una forma de una L, ¿sí? Que por lo general lo usamos para los movimientos básicos de la danza a la B con la cadera, ¿sí? Es importante en la danza a la B los movimientos de la cadera, ya que es la danza que se encarga de mostrar precisamente eso, ¿sí? Entonces nuestros brazos y nuestra postura son súper importantes, pero es lo que va a acompañar el movimiento más importante que es el de la cadera, ¿sí? Entonces es muy importante que toda nuestra postura acompañe a ese movimiento, ¿sí? Entonces, postura para hacer movimiento de batido de cadera, ¿sí? O golpe de cadera hacia abajo. Voy a llevar mis brazos en una B, ¿sí? En una L, perdón. En una L, hacia arriba, mi brazo izquierdo, mi brazo derecho, hacia la diagonal, ¿sí? Mi torso está apuntando hacia una diagonal y en esa misma línea se extiende mi brazo derecho. La pierna derecha va a quedar en una posición cerrada, ¿sí? Cerrada, adelantada con respecto a mi pie izquierdo, ¿sí? Ambas piernas van a estar en una semiflexión. Y en esta postura voy a comenzar el ejercicio. ¿Qué dijimos? Se llama batido de cadera o golpe de cadera hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Vuelpe de cadera hacia abajo donde mi cadera va a apuntar todo el tiempo ese movimiento hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Es muy importante mantener la flexión de mis rodillas para que ese movimiento tenga la fuerza que debe tener, ¿sí? Y tenga sobre todo ese movimiento de continuidad, ¿sí? Que queremos lograr con la música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por supuesto que este movimiento le pudo agregar en mis brazos la rotación de muñecas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, continuamos ahora con un paso que también es muy común y muy tradicional en la danza árabe que se llama shimmy, ¿sí? Hay muchas variantes del shimmy, ¿sí? Y con distintas partes de nuestro cuerpo, pero hoy les voy a enseñar el shimmy egipcio. ¿Cómo es el shimmy egipcio? El shimmy egipcio es un movimiento que van a hacer mis rodillas de vaivén, ¿sí? Continuo, de forma continua. Y que eso va a lograr que en el movimiento veloz, ¿sí? Se vea ese movimiento que nosotros vemos y que nos llama tanto la atención a las bailarinas. ¿Cómo es? Es un movimiento desfasado de rodillas que al darle continuidad logra esto que es el shim, ¿sí? Y ese vaivén de rodillas, una y la otra, una y la otra, una y la otra. Y como siempre, como les comenté desde un comienzo de este tutorial, ¿sí? No vamos a perder nuestra posición, no vamos a perder nuestra posición inicial, que es esto de el pecho hacia arriba, el mentón hacia adelante, ¿sí? Y la flexión de mis piernas. Esto va a permitir la correcta ejecución del shimmy. Voy a hacer movimiento desfasado, voy a dejar mis manos a los costados del cuerpo. No quiere decir que esta sea la única forma de mis manos, pero es la forma más fácil de poder ejecutar la primera vez este paso, ¿sí? Entonces, shimmy egipcio, es la variante que se llama egipcio. Voy lento y le voy dando velocidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo hago de frente y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo hacer este movimiento con las manos abiertas a la segunda y con la rotación de mis muñecas también, si se lo queremos sumar. Esta, como les dije, es una forma de los brazos, puede haber muchas más, puedo poner los brazos en L, puedo poner los brazos abajo, puedo dejar los brazos abiertos también hacia abajo en la segunda, ¿sí? Entonces, vamos conmigo, brazos a la segunda, rotación de muñecas y empiezo a hacer shimmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ese movimiento de shimmy, mientras más grande y más intenso sea, mientras más fuerza logre, más rápido lo voy a poder hacer, más exagerado lo voy a poder hacer. Y entonces, esto va a depender de la música que esté sonando para darle la intensidad que necesitemos a ese shimmy. Puede ser una música que sea suave y que yo lo tenga que hacer de esta manera, ¿sí? Los dos pies tienen que mantenerse siempre apoyados. Es muy común que suceda que se levanten los talones o que se levanten la punta de los pies, pero no es lo que queremos, ¿sí? Entonces, tengo que ser consciente de esta postura donde mis dos pies están en planta y ese movimiento de fasado de rodillas. Ahora, yo esto lo puedo hacer suave, lento, o si tengo una música que me pide un shimmy más intenso, voy a hacerlo de una forma más continua y con mucha más fuerza, ¿sí? Por ejemplo, sería de esta manera. No cambia el movimiento si es más veloz y mucho más intenso, ¿sí? Hasta acá entonces el shimmy egipcio. Bueno, y por último, les voy a traer un movimiento que también es muy lindo de practicar, ¿sí? Que se llama ocho abierto, ¿sí? Vamos a dibujar con nuestra cadena un infinito, ¿sí? O un ocho, para lograr un movimiento continuo y ondulante. Bien, es un movimiento también muy típico en la danzada. Separo mis piernas un poquito, solo ancho de hombros, no más. Lo mismo de siempre en nuestra postura. Flexiono las piernas, pecho hacia arriba, mentón hacia adelante, mirada hacia adelante, brazos a la segunda en este caso. Y desde acá voy a llevar ese movimiento de ocho hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Es súper importante que mi torso acompañe ese movimiento de infinito. Que no se quede el torso y vaya solo mi cadena. Es muy común que esto suceda, por eso es súper importante mantener esta flexión de mis piernas y entender que nuestro torso va a rotar con ese movimiento de cadena. Siempre voy a dibujar un ocho que va a pasar siempre por el centro. Un ocho o un infinito. Este movimiento lo puedo empezar para cualquier lado, ¿sí? Y es súper importante entender que puedo empezarlo tanto para la izquierda como para la derecha. Es un movimiento que puedo acompañarlo con los mismos brazos que venimos acompañando los demás movimientos. Puedo acompañarlo con los brazos en B. Puedo hacerlo con mis brazos que suban y bajen a la vez. Pero lo que tengo que tratar como principal es darle continuidad al movimiento, ¿sí? Entonces es súper importante ser conscientes de que este paso, así como los demás que venimos trabajando, pueden tener cualquier combinación de brazos, pero podemos usar siempre los brazos de la posición inicial que dijimos en un comienzo. Brazos a la segunda, ¿sí? Bien sostenidos desde el pecho y los homóplatos. Y luego desde ahí voy a comenzar a hacer ese movimiento. O puedo irnos moviendo, ¿sí? O puedo utilizar la rotación de mis muñecas. También. ¿Sí? Súper importante tener en claro que puedo hacerlo con cualquier combinación de brazos, pero siempre la posición inicial es la que me va a ayudar a poder entender y practicar el movimiento. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final. Hemos aprendido pasitos que son súper útiles, así como el movimiento de los brazos, que puedo aplicar en cualquiera de ellos. Como dijimos, no necesariamente tiene que tener una forma específica. Cuando nosotros estamos estudiando cómo se realiza cada movimiento, por lo general, cada maestro le pone un brazo comúnmente que va a utilizar, pero no necesariamente es la única opción. Entonces, hoy vamos a trabajar los brazos a la segunda, ¿sí? Y el movimiento del batido de cadera o el golpe de cadera hacia abajo, lo vamos a usar con los brazos en L. Lo ponemos a fines didácticos en el día de hoy, pero no quieren decir que estos pasos se tengan que ejecutar sí o sí con estos brazos. Como dijimos, toda nuestra postura y nuestros brazos acompañan al movimiento de cadera, que es lo más importante en esta danza. ¿Sí? Entonces, me voy a poner las patas, así pueden copiar el orden de los pasos y practicarlo conmigo. Vamos a arrancar. Brazos a la segunda, la pierna derecha está adelante, ¿sí? Y voy a agotar mi torso ligeramente hacia la diagonal, de izquierda, y ahí voy a hacer ocho movimientos de batido de cadera o de golpe de cadera hacia abajo. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho abierto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Llevo mis dos piernas adelante y voy a hacer shimmy. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Pueden repetirlo las veces que deseen para practicar esta secuencia. La voy a hacer una vez de frente, para que también vean cómo es ese pasaje de movimientos de frente, y luego la voy a hacer con música. Vamos, me acomodo, y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, y dos, y tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y cierro las piernas, shimmy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos con música. Entonces, para hacer todo lo que aprendimos el día de hoy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cero. Y piernas, shimmy. Y dos. Muy bien. Hoy una vez, de frente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Shimmy. Bueno, es todo por hoy. Espero les haya servido. Y me acompañen en el próximo video. Para seguirles explicando los movimientos típicos de la danza árabe. Y que todos necesitamos saber. Para poder bailar esta maravillosa danza. Gracias. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Naile Man. Tanto en Facebook. En Instagram. Y mi canal de YouTube. Gracias.